nos vamos con arturo monsalvo a mí me gustaría que ahondases más en cómo hacer un buen temple diferencial híjole ese es un tema bastante bastante extenso incluso nos podemos ir a un vídeo completo sobre esto que incluye los tipos de acero el tipo de arcilla el tipo de temperatura el método de enfriamiento entonces es muy muy extenso y yo creo que si va a valer la pena hacer un vídeo de esto tal vez lo aventamos después del kumai este para hacerlo porque si va a ser bastante y hay mucho que platicar en ocasiones no necesariamente ver los procesos este es la respuesta la teoría también ayuda mucho y mientras más conozcas más puedes poner en práctica entonces solamente que me vean a mí hacer un enfriamiento pues sí o sea sale bien está está chido pero si no conocen la teoría y todo lo que hay por atrás pues se pone más difícil porque eso te avienta muchas más preguntas entonces vamos a hacer un vídeo también de tratamiento térmico diferencial a gutiérrez cómo diferenciar un efecto o patina o pintura de una línea de temple diferencial incluso sanmai o kumai porque ahora todo lo pueden falsificar eso es cierto eh todo es falsificable bueno del kumai no he visto pero para por ahí me llegó uno que sí este en un temple diferencial en un damasco en un sanmai si quieres estar 100% cierto de que si es o no real vas a tener que limpiar que pulir y revelar de nuevo si si sale pues ya sea el revelado si es el el temple diferencial si es damasco si es sanmai después de pulir y revelar otra vez ahí te vas a dar cuenta que es auténtico este de otra manera es muy complejo por ejemplo muchas de las katanas de producción de bajo costo el diferencial lo hacen a través de un ácido o de un grabado en láser y es muy evidente o sea no hay ni partes del jamón no te das cuenta nada más es un look que le dan en el caso del damasco también me ha tocado ver damasco que se hace con láser y hasta cuando no sabes parece auténtico pero no lo es incluso hay una una forma de impresión con agua si no me equivoco se llama water print y me han tocado espadas que vienen impresas con un estilo de damasco en en ese en ese método de impresión de agua sobre el acero y pues ya que lo y se ve tan muy convincente y ya cuando lo metes al pulido y se sacará y qué pasó aquí entonces la mejor manera de saberlo es pulir y volver a revelar luego nos preguntan alguna vez has pensado en ofrecer servicio de temple por así decirlo o sea que por un precio templos cuchillos o espadas de otros herreros no no porque no me gusta trabajar sobre el trabajo de otros se me hace como que gacho y no sé qué procesos le hicieron y si el acero que me están diciendo realmente es lo que es entonces no de hecho incluso cuando me dicen oye me puedes arreglar este cuchillo que se lo compré otro artesano no me gustó el trabajo que me hizo no me gustaron las cachas yo lo que les recomiendo y en serio esto es como cultura de de cliente si no te gusta algo llévaselo o exígele a la persona que te lo hizo oye no me gustó esto estuvo mal cámbiamelo no estoy convencido con el trabajo es tu garantía es por lo que tú pagaste no tiene caso que pagues un extra para que alguien te arregle lo que otra persona te hizo mal entonces has válido tu dinero este por lo que tú quieres no eso yo sugiero adrián hernández me gustaría que hagas vídeos de técnicas de desbaste a mano me falla mucho hacer el filo final y a veces ya tengo la pieza desbastada y la riego en el filo y me queda careado también donde puedo conseguir o mandar hacer una lijadora de banda en el caso de técnica de desbaste a mano este qué tipo de técnica si lo estamos haciendo por ejemplo por esmeril que estamos removiendo acero yo te sugiero que con un que marques siempre en tu en tu cuchillo en tu pieza tus líneas donde donde comienza el ricaso hasta donde llega tu bisel y entonces empiezas a quitar acero con el esmeril y como un tip que con una lima primero hagas la guía de dónde comienza tu ricaso para que no te pases y no te queden distintos o disparejos en uno y otra cara del cuchillo entonces empiezas a remover este acero con tu esmeril con el disco que tú quieras ya sea uno laminado de desbaste o con uno de piedra este con malla vas quitando todo ese material y antes de llegar antes de que tu filo se empiece a ser muy delgado te vas con la lima este yo nunca he usado un jig de esos que que son como guías para limar siempre lo hice a mano y vas desarrollando técnica y para mi gusto es mejor entonces lo vas haciendo a mano despacito 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 hasta que veas que tu tu bisel está recto o que tiene la línea que tú buscabas vas a hacer tu tratamiento térmico sales y después ahí sí con mucho cuidado con tu esmeril vas a sacar el último filo y una vez que lo terminaste te vas a una piedra de agua a rectificar y pulir todo esto es técnica es técnica y es estar intentando 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 es muy cansado lo es en serio que lo es pero no es este vas a vas a aprender mucho más que teniendo un jig que lo haga todo solito porque tu tu mano empieza a generar memoria muscular y en adelante va a ser más sencillo y más rápido entonces yo te recomiendo que lo hagas así donde mandar es una lijadora de banda esa si está bien difícil hay aquí en México te las hace en tecno servicios creo que se llama búscalo así en facebook ellos me hicieron la mía ya tiene creo que tres años y deben de estar haciendo cosas más interesantes ahora por otra parte está en instagram una empresa de turquía que se llama tr maker y ellos están haciendo también lijadoras a un precio muy muy accesible y ya con el envío desde turquía y parece que no se tarda en una eternidad en llegar entonces date una vuelta por ahí este puede ser que sea tú la solución que necesitas nos pregunta alan molotla la geometría de las katanas sería genial fíjate mi hermano que la primera pregunta que te necesitas hacer es qué tipo de katana quieres hacer y la pregunta va orientada en este sentido si nosotros tenemos a la mano una katana este de producción de las que venden que vienen de eeuu para acá te vas a encontrar con una geometría gruesas pesadas anchas este delgadas cortas largas etcétera entonces como que tienes que sacar un promedio de de toda esa información que recopilaste ahora si eres muy muy este si pones mucha atención te darás cuenta por ejemplo si sigues publicaciones de grupos de espadas auténticas japonesas te vas a dar cuenta que la geometría de una espada japonesa no tiene casi nada que ver con la de una de producción todo es más fino todo es más delgado todo es más más pequeño entonces en estricta teoría por ejemplo donde nace el jabáqui que empieza aproximadamente aproximadamente en tres centímetros y hace un taper hacia hacia el kisaki que es la punta esto quiere decir que se va haciendo menor el ancho desde el desde el jabáqui hasta el kisaki que si empiezas en tres terminas probablemente en dos y el grosor en las de producción que yo tenía en mi mano son muy gruesas y la y las japonesas son más delgaditas entonces puedes estar rondando entre los cuatro y cinco milímetros o sea del trabajo es muy fino depende qué tipo de espada quieres hacer y si quieres ahondar en eso tienes que estudiar mucho y ser muy observador las espadas ni junto que son las auténticas japonesas son mucho más finas que las occidentales entonces es mucho de percepción mucho de observar de darte cuenta incluso pon atención cómo la empuñan ya sea en las películas ya sea los artesanos en lo que es los documentales que te encuentras en youtube fíjate cómo las empuñan y ahí te vas a dar cuenta cuán delgadas son ¿me entiendes? entonces es un tema muy muy este muy amplio y las geometrías de las katanas pues si es este es como que complicado y es complejo a la vez por ejemplo yo he visto en los documentales o en videos que el katana kaiji que es el forjador está midiendo constantemente su espada los anchos que les da en el jabáqui o en el área del jabáqui y cuando se van hasta el kisaki cuánto les da entonces tienes que poner atención a eso y también darte cuenta que hace un taper distal no solamente en el ancho del jabáqui hasta el kisaki sino que del lomo del ancho del jabáqui hacia el kisaki pero en la parte del lomo entonces hace un taper este en el lomo ok entonces es muy muy extenso y es mucho de poner atención porque de eso nadie habla te hablan de las longitudes claro pero de los grosores y eso nadie te habla entonces nos vamos otra vez con ligüenza vedra que opinas de vanax y magnacote dos aceros de alto vanadio no los he utilizado de hecho o sea ni los conocía entonces yo mi práctica siempre es aceros de aceros al carbón no te puedo hablar algo de que yo que yo no he usado hay revisiones hay reviews claro que si yo no he tenido ese acero en mis manos yo no lo he trabajado entonces no te puedo dar una opinión puntual gusren así es o haces buenos trabajas en cuchillería o te dedicas a ser youtuber no se pueden las dos eso es cierto por eso no hay tantos vídeos voy a procurar hacer más para brindar más este información yo quiero que mi canal sea informativo no quiero un canal de producción no es un canal de entretenimiento yo quiero un canal más que a ustedes les funcione para sus procesos ligüenza vedra de nuevo el tamaño granular en la en la forma de la línea del jamón y cómo se generan tan tan particulares propiedades mecánicas a no el tamaño granular incide en la forma de la línea del jamón pues sí mi hermano porque o sea si no tienes un un grano bien estructurado en tu acero no vas a lograr un jamón porque se va a fracturar tu pieza o sea el grano tiene que ver con todo entonces es la preparación previa a tu tratamiento térmico eso es forzoso dice y cómo el jamón genera tan particulares propiedades mecánicas bueno aquí la pregunta este hay que hacerla de hay que verla de otro modo el jamón es un el diseño de la línea del temple diferencial entonces vamos a dejar en claro que un jamón no es lo mismo que un temple diferencial el jamón es el diseño los japoneses se dieron cuenta que al hacer un temple diferencial este conseguían propiedades de flexibilidad y de y que eran más funcionales a la hora de hacer el uso de su espada que la parte del lomo recibía impacto sin dañar en la estructura y su espada no se rompía y les daba una cierta flexibilidad acompañadas de lo que mencionabas hace rato liguen del de la hoja vía metálica que es el sanmay en quesadilla ahora si nos vamos a lo que es el jamón al jamón en sí pues son los diseños que se buscaron lograr con el paso de los años de la práctica de cada katanakashi era su distintivo al día de hoy este se sigue practicando y se sigue buscando que sea muy muy estético y cada vez más complejo por ejemplo hacer un jamón de estilo ochoji que es de los más complejos que hay yo no lo he logrado es dificilísimo para lograr una impresión directa de la arcilla sobre el acero es mucho trabajo es mucho estudio es muchísima más práctica entonces si como como se logra ese efecto tan particular o particulares propiedades mecánicas las propiedades mecánicas las está logrando el temple diferencial el jamón solamente es el diseño entonces le están logrando un temple diferencial pero muy complejo visual visualmente eso es este lo que es el jamón las propiedades mecánicas te la da el temple diferencial jesús ramírez como hacen ese efecto tornasol en los cuchillos de acero inoxidable eso se hace a través de calor mi hermano logras este el pulido que buscas en tu en tu cuchillo va a lucir mucho más si le sacas un pulido espejo y después te vas al tratamiento térmico del revenido o sea vas a trabajar tu pieza completa de acero inoxidable saliendo del tratamiento térmico la vas a terminar vas a trabajar con mucho cuidado porque el acero está cristalizado la vas a pulir vas a hacer todo el trabajo y por último te vas a hacer el revenido y entonces te va a dar el efecto de tornasol nada más hay que poner mucha atención en en la ficha técnica de tu acero para ver qué temperaturas te solicita si te pasas o sea te va a quedar bien bonito el efecto tornasol pero tal vez no necesitaba tanta temperatura pero el efecto tornasol en cuchillos de acero inoxidable es a través de calor ligüenza vedra una opinión profunda y completa del acero de crisol me dice me encantaría escucharte hablar sobre el acero woods y el acero de esas zonas antiguas hablando sobre carburos metálicos las matrices vítreas en el acero y los patrones que generaban el acero de crisol para los que no saben o el acero woods es el acero damasco original que era un acero fundido que generaba esas líneas tan particulares como lo conocemos al día de hoy en el damasco que todo eso era generado a través de los carburos metálicos de y las aleaciones y los minerales y todo lo que contenía toda es todo este acero al final y que cuando era endurecido aventaba ese contraste entonces también es un tema muy 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 complejo este estaría muy interesante intentar algo así tal vez con una fundidora yo por ejemplo en lo que más he estudiado que es algo no es el mismo proceso pero que es parecido que es el acero de tamahagane que es el acero japonés que se logra a través de fundir arena que tenía hierro o que tenía acero en japón junto con carbón y se hacía un revoltijo y de ahí se hacía el acero al carbón o sea se fundía todo eso junto y de ahí sacaban las el acero para hacer espadas y el proceso en lo que podría ser parecido al acero de crisol es que los japoneses tenían su su acero ya plano y lo doblaban y lo caldeaban y eso lo hacían no sé 15 20 30 veces dependiendo que el forjador dijera pues ya hasta aquí lo siento bien consolidado y después de hacer el tratamiento térmico que era el endurecido y después de meses de pulido entonces botaba también un contraste de capas de todas las veces que se estuvo multilaminando entonces es algo muy similar a lo que al efecto visual que da el woods y a pesar el woods también era muy muy este muy funcional este lograba unas durezas y unas flexibilidades increíbles como veo que tú liwen estás preguntando mucho como mucho de laboratorio te voy a sugerir una página que está en instagram y acaban de comenzar su canal en youtube y están haciendo ejercicios muy interesantes de tratamientos térmicos la página se llama knife steel nerds búscala en instagram y búscala en youtube en youtube creo que tienen tres vídeos en uno hablan de acerca la normalización del acero en el otro hablan de los métodos de enfriamiento en aceites aguas y park 50 está muy interesante y veo que te interesa mucho más ahondar en el tema este específico de propiedades de estilo laboratorio échate una vuelta por ahí tienen artículos bien interesantes alberto díaz estoy haciendo un cuchillo de escofina y ahora no encuentro bronce a la medida me recomendaron latón pero no sé si funciona igual y ahora quiero fundir el bronce pero no sé cómo te agradecería si me puedas ayudar con mi gran aprieto te voy a pasar un secreto o más bien un secreto una técnica que estoy utilizando yo ahora que estoy fundiendo cobre este si lo quieres fundir conforme vas avanzando este en tu proceso y te vas dando cuenta que necesitas una y otra y otra y otra cosa y que no las tienes o sea igual no tienes un crisol igual no tienes este arena silica igual no tienes en donde este vaciar tu metal fundido te voy a pasar como que el trucazo que yo me encontré por ahí en youtube la primera vez que yo lo hice agarre y fundí el cobre y dije y ahora donde lo vacío y se me ocurrió vaciarlo en una olla con agua y fue un desastre este lo que hice ahora es agarre agarre un pedazo de tubo de tubo negro del que te encuentras en la ferretería o que puedes ir al fierro viejo un pedacito unos tres cuatro centímetros de alto por dos pulgadas de ancho incluso puede ser menos puede ser una pulgada pulgada y media y lo vas a tapar por la parte de abajo o sea vas a hacer como un botecito pero que sea de metal este es más te voy a enseñar lo que por ahí lo tengo mira este es el recipiente que yo hice como te repito es un tubito es un tubo y le soldeo una tapa o una base como lo quieras llamar ahí vas a meter tu bronce lo vas a fundir pero no lo vas a vaciar en ningún lado ahí lo vas a dejar a que se enfríe abres tu recipiente y ya tienes el metal fundido y tienes una monedita o tienes o sea la cantidad de de metal que hayas fundido y te soluciona te soluciona la vida yo aquí aquí en este recipiente hay fundo mi cobre para hacer los uvas de mis espadas y después lo forjo para expandirlo y con eso lo sucio solucione súper sencillo y una de la última otra vez nuestro amigo liwen porque hay gente que revela el jamón con ácido nítrico fácil porque así les gusta no no hay otra no hay otra respuesta ejemplos puedes revelar el jamón con ácido nítrico puedes revelar el jamón con jugo de naranja puedes revelar el jamón con jugo de piña con jugo de limón con con cloruro férrico entero súper diluido vinagre cada uno te da un efecto distinto lo único que buscas es que te guste a ti y si el proceso del revelado de un jamón no creas que se termina solamente después de sumergirlo en una solución todavía viene mucho trabajo después de eso que es pulir el jamón resaltar el bajo relieve entonces como que el método que utilices para para revelar no es como que el trabajo terminado todavía hay muchos procesos que se tienen que hacer después así que pues si utilizan ácido nítrico es porque les gusta como revela no vas a encontrar un un relieve increíble ni nada de eso lo que estás buscando es que se muestren las diferentes secciones de un templo diferencial de un jamón te voy a enseñar mira ahí está el jamón este está revelado con limón y por qué se hace así pues porque a mí me gusta como se revela con limón esto si no me equivoco lo hice a partir de una lima con su este enfriamiento en agua y depende cómo lo ataque la luz porque ahí es lo mejor que te puedo dar el mejor contraste se ve él esta línea blanca y esa línea blanca se obtiene no con el revelado sino con el trabajo posterior encima de eso y a ver si la cámara nos ayuda se ve tal vez como escurrido hacia abajo en algunas partes y eso se llama así esa parte del jamón se llama así y no es fácil de lograr el así incluso no se puede ver es este con diferentes luces o sea aquí se ve un poquito entonces todos todas estas características que tiene el jamón de un temple diferencial yakire japonés se logran no sólo con él no sólo con él la solución que utilizaste para revelar todavía viene mucho trabajo previo y estoy bien seguro que si yo supiera más técnicas de pulido este de tratamiento térmico diferencial o de jamón todavía le puedo sacar más provecho a esa hoja todavía aún sigo yo en mi camino para para descubrir más cosas mi aprendizaje todavía no termina y no creo que termine jamás este entonces esa es la respuesta porque es con ácido nítrico pues porque así les gusta cómo queda y después todavía tienen que hacer más y una última que se me olvidó mencionar de nuestro amigo silvestre vivanco se puede vivir de esto pues es una pregunta bien importante y bien interesante claro que se puede vivir de esto pero qué estilo de vida buscas no entonces yo llevo ya en esto dedicado al cien por ciento voy a cumplir dos años independiente pero yo traía otros cuatro atrás que eran de medio tiempo entonces cuando comienzo a hacerlo de tiempo completo fue más a fuerzas que de gusto yo se terminó mi trabajo anterior y pues era o te dedicas esto o ya no hay para otro lado entonces era así o si se puede vivir de esto tenemos las marcas victorinox tenemos las marcas spider cocker show todas las marcas que ustedes quieran de producción en serie pues comenzaron en algún lugar y pues hoy son las casas que son este también hay cuchillería de producción o semi producción de carácter artesanal como borca blades o strider o cosas así y pues también viven de esto si por el lado que vamos es de que si vas a hacer mucha lana y lo vas a hacer rápido no va a ser así este pero supongo que si se puede y va más con tu filosofía de vida de qué es lo que estás esperando de de un negocio de cuchillería pero de que se puede se puede es sencillo no lo es entonces vas a empezar a a pensar a ver qué necesito para mantener mi taller que necesito para mantener a mi familia etcétera 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 entonces y qué tipo de 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 trabajo debes de hacer en tu cuchillería por dónde te debes de inclinar para para lograr los ingresos que tú estás buscando de que se puede por supuesto que se puede y pues bueno amigos con esto llegamos al final de las preguntas y respuestas les recuerdo que el siguiente vídeo va a ser el kumai vamos a subir procesos vamos voy a tratar de hacerlo más ameno para que no me tengan que escuchar tanto hablar y que y que les platique yo más acerca del proceso les agradezco a todos muchísimo por sus preguntas por tomarse el tiempo para dejarme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo que es el kumai vamos a intentar que sea pronto para mantener activo nuestro canal y vamos a tratar de hacer esta dinámica de preguntas y respuestas cuando menos una vez por mes sale muchas gracias a todos cuídense